Hablemos del tema del viaje del presidente, hoy han tomado la Francia. Hay la voz más extrema que es Martín de Belande, que habla incluso de una causal de vacancia, aunque la causal de vacancia se establece que sólo si no llegara la fecha establecida en el permiso del Congreso, ¿no es cierto? Pero por otro lado se está pidiendo la renuncia de la canciller Edad Rivas o la interpelación por parte de los fujimoristas. Ay, 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 mira Pamela, te digo honestamente, yo no sé a qué nivel de ridículo va a llegar el Congreso de la República. O sea, es inconcebible que dos, tengo entendido, abogados como Martín Belande y Juan Carlos Seguren, no hayan leído la Constitución. Lo que establece la Constitución es que el Congreso tiene que autorizar la salida. La salida, punto. O sea, ese es el mandato constitucional. En segundo lugar hay una ley que regula cómo es el procedimiento del presidente donde dice que tiene que indicarse el motivo del viaje. Claro, el artículo 76, ¿no? Debe indicar lugar, motivos y fechas. Así es. Y eso era el objetivo principal del viaje al presidente y se ha cumplido cabalidad. La reunión con la primera ministra o presidenta o reina de Tailandia, con el de Indonesia, la asistencia a la PEC. Está informado de que el viaje del presidente era usando parte en avión comercial, parte en avión presidencial, porque el avión presidencial para llegar a Europa necesita hacer tres o cuatro escalas. Y para el presidente, 14, 15 horas de viaje no es lo acostumbrado. Entonces, el presidente ha viajado a Europa, si mal no recuerdo, a París, y de ahí toma el avión presidencial. Lo que están diciendo es como que si el presidente se hubiera reunido en APEC con Piñera y digan, ¡Ah, pero no lo solicitó! Entonces yo lo denuncio. O sea, es un nivel... ¿De psicosis? Mira, yo te digo, es absolutamente ridículo. No encuentro otra palabra. Ahora, la explicación del vicecanciller Fernando Rojas es que el viaje, la cita a Francia, o la invitación del presidente francés, ocurrió después de que se dio la autorización para Tailandia. ¿Por qué es que no se informó? Bueno, eso es algo que debiera responder el vicecanciller. Yo aquí sí quiero hacer una aclaración. No es primera vez que yo he tenido comentarios críticos respecto a Cancillería. No a la Canciller, porque la Canciller es una representante política, el presidente de la Cancillería. Pero la Cancillería simplemente lo que debió haber hecho era hacer un comunicado que el presidente iba a incorporar una parada en París y que iban a aprovechar para tener la reunión. Es más, yo tengo entendido que la reunión la solicita la embajada peruana. Entonces, el vicecanciller no puede decir que no sabía de eso. O sea, la embajada peruana ha solicitado esta reunión. Es lo que tengo entendido. Porque además había una agenda establecida, porque se han tratado diversos temas. No es que la reunión informal y no hay nada oficial... No, no es que estaba paseando por el aeropuerto. No, no, no. Claro, porque el vicecanciller ha dicho que no se han tratado temas oficiales, no se han firmado documentos, es una reunión informal. Sin embargo, hay una agenda establecida. Y lo que entiendo, por lo que he escuchado de los constitucionalistas, los entendidos en el tema, es que era tan sencillo como que la canciller informara al Congreso para que el Congreso... No tiene que comunicar al Congreso. No, el Congreso no tiene que autorizar esa parada. No tiene por qué autorizar esa reunión. Esa parada estaba incorporada en el plan de viaje del presidente. Y si el presidente se reunía con el presidente del Congreso francés o se reunía con el presidente francés, es un tema absolutamente accesorio. No tiene ninguna importancia. Así como qué reunión estuvo en APEC y con quiénes se reunió y con quiénes no se reunió. Eso no es un tema que incumba al Congreso de la República. El presidente cumplió con solicitar el permiso, el Congreso le indicó y le autorizó el permiso. El presidente tenía un motivo principal del viaje que lo cumplió 100% a cabalidad, que fue asistir a Tailandia, asistir a Indonesia, asistir a APEC. Y si en el Interim se presentaron otras reuniones, es como cuando viajó a la ONU. Se reunió con gente que no estaba en la agenda. Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a acusar constitucionalmente? Es un absurdo. Entiendo, entiendo. Entonces, digamos, aquí ha habido un error de comunicación o desconocimiento del vicecanciller Fernando Rojas a dar la información ayer y de la canciller Eda Rivas. Mira, yo a Eda la sacaría del problema. Acá quien tiene el manejo directo es el vicecanciller, quien es quien conoce de los protocolos, de las fórmulas. La ministra Eda es una ministra política. Que no tiene carrera diplomática. No tiene carrera diplomática. Quienes tienen que dar la respuesta de cuáles son los protocolos adecuados es el vicecanciller y él es quien tiene que asumir las responsabilidades. Si es que hubiera alguna. A mí, precisamente, te reitero, me parece ridículo todo esto, pero habrá que oír, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a opinar. Martín de la ONU acaba de dar una conferencia de prensa anunciando que ya la canciller Eda Rivas irá el día lunes cita al Congreso a la Comisión de Relaciones Exteriores para aclarar este tema del viaje. A mí me encantaría que vaya a la Comisión de Relaciones Exteriores a aclarar una serie de cuestionamientos que tenemos respecto a lo que está ocurriendo con los peruanos en el extranjero o con el tratamiento que reciben inversiones peruanas en el extranjero y no por este tema. La verdad que estamos cayendo en el Congreso a una pérdida de tiempo. ¿A qué va a ir dos horas para que los congresistas busquen cinco minutos de cámara? Si es sarna con gusto, no pica. En el tema del diálogo, ¿ya se cortaron palitos o hay la posibilidad de que se pueda retomar? Yo creo que se va a retomar el diálogo. Esta, sin ánimo de causar más distanciamiento, pero esta pataleta mediática yo creo que tiene que ser superada. El Perú tiene que estar por encima de todos los intereses políticos partidarios. Y yo entiendo que los políticos tenemos que pensar en nuestro partido político, en nuestros intereses, pero lo primero que tenemos que hacer por obligación es pensar en el Perú. Pero tengo la sensación de que el presidente Yantumala, digamos, siempre ha sacado cuerpo del diálogo señalando a los líderes políticos de oposición como los candidatos y vayan y hablen con el Premier. Digamos que siento que, es una opinión personal, siento que lo ha dejado solo a Juan Jiménez Mayor en esta empresa que es de envergadura, ¿no? O sea, lograr el consenso en cosas tan importantes como seguridad ciudadana, promoción de la inversión con los líderes de oposición. Y el presidente los trata de candidatos y luego sale a desmarcarse, sobre todo de su aliado político, públicamente a decir, bueno, nadie tiene corona, pues no, no vamos a blindar a nadie. Pero, mira, hay un calor político permanente. No podemos decir que los tuits del expresidente García sean de los más amistosos amicales que hay. Los comentarios de la señora Fujimori. Y yo creo que ha habido también comentarios muy ácidos de altos dirigentes de Perú posible contra el presidente. Al presidente, en mi modesta opinión, él no puede estar involucrado siendo presidente de la República a este nivel. A quien le corresponde es al presidente del Consejo de Ministros, quien lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Que el presidente dé un aval es absolutamente válido. El presidente más dijo cuando le preguntaron, llamen al Premier. Cada uno tiene sus formas. O sea, puede ser que hay gente que no le gusten las formas de alguien. Pero quien tiene que llevar adelante esto, yo espero y le deseo los mejores éxitos al Premier Jiménez. Yo estoy seguro que políticos de la trayectoria de Lan García van a recapacitar. O salvo que las juventudes del Partido Aprista o los nuevos valores del Partido Fujimorista decidan participar. Porque creo que el Perú merece más de lo que estamos dando los partidos políticos. De acuerdo. Congresista, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Gracias.